El dólar, porque el Blue fue récord esta semana y la pregunta que nos hacemos todos es qué va a pasar en esta semana que viene, Hernán. Sí, tuviste un incremento del dólar Blue, te diría en las últimas dos semanas, 23 pesos en lo que va del año básicamente, pasó de 3.46 a 369 pesos. Claro, se encendieron las alarmas, yo la verdad, mi mirada, Mariano, es que no hay demasiado para preocuparse. ¿En qué sentido? En el sentido de que si vos mirás en términos interanuales, el dólar Blue, ¿sabés cuánto aumentó? ¿Cuánto? La inflación acabamos de decir, 94.8. El dólar Blue, 76%. Claro, mucho por debajo de la inflación. Mucho menos, hay un atraso.